Corte Suprema, ya es hora que escojan porque ya más de siete meses Ya tenemos a Marta Mancera como fiscal interina Dijo algo muy bonito en su discurso y es que ya no planea quedarse mucho tiempo Y si sí, hay que Llamado a que el próximo 22 de febrero la Corte Suprema vote y elija a la nueva fiscal por el bien de las instituciones, por el bien también de la credibilidad de la justicia colombiana que por sí quedó muy debilitada después de que Barbosa politizara la entidad Bueno, la noticia del día sin duda es que la ONU, la CIDH, la OEA todos esos organismos internacionales ya se pronunciaron pidiendo que se acelere el proceso de la elección de la Fiscal General de la Nación que reemplazará a Francisco Barbosa Por el momento ya tenemos a Marta Mancera desde ayer como fiscal interina pero ya estos organismos internacionales se pronunciaron diciendo que esto ayudaba a la guarnabilidad, las instituciones, prevenía una ruptura institucional Saludo a mis compañeros para que me cuenten un poco más de qué se trata esta noticia qué dijeron estos organismos internacionales y qué opinan ustedes Bueno, un saludo a ti, a todos, a el viejo Pepe, a Felipe, a todas las personas que se están conectando en este momento con nosotros y sí, así como tú lo dices, pues ya varios organismos internacionales pues distando de muchas personas que pues no, o sea que le dicen que la corte tiene los tiempos establecidos y que puede tomarse las facultades, pues instan a que tengan las garantías pero que por supuesto aceleren esta votación y se logre esta votación porque para ellos, aunque no se deben haber presiones y no deben interferir en sus tiempos si es necesario que haya una persona ahí al frente porque eso garantiza que pues no se preste para malos entendidos para malas administraciones y que por supuesto haya un rumbo definido en el máximo ente investigador aquí en Colombia No, y importante recalcar lo que Sumerse señala del aspecto de que la elección del fiscal tiene que ser con calma según estos dos organismos internacionales básicamente quieren decir, escojan rápido los de la corta pues sí, la CIDH y la ONU mencionan sobre las presiones que ha hecho el gobierno Gustavo Petro la OEA ya un poquitico no toca ese tema, pero la CIDH y la ONU es quien menciona entonces básicamente el mensaje de estos dos organismos internacionales es corte suprema, ya es hora que escojan porque ya más de siete meses hace más de siete meses que tienen la terna ya presentada o sea, mejor dicho, imposible que en siete meses no hayan escogido bueno, no hayan escogido no, sino no hayan estudiado a profundidad las hojas de vida de estas tres personas y pues como dicen, no hay que presionarlos, pero celeridad La ONU también además de pedir esta celeridad destacó que las tres mujeres la terna de Gustavo Petro sea compuesta por tres mujeres destacan el enfoque de género y reconoce a las candidatas Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra como idóneas para el cargo o sea, la ONU me imagino que también revisó los perfiles, las hojas de vida de estas tres candidatas que propuso Gustavo Petro hace ocho, siete, siete, ocho meses ya y dijo que eran idóneas para el cargo y por parte de la CIDH pues se sumó al llamado diciendo que si no se elegía a la Fiscalía General se estaba debilitando el sistema de justicia colombiano Sí, la OEA se pronunció el 8 de febrero, o sea, cuando fueron las marchas y pues dijo que a pesar de que, bueno, la OEA dio un mensaje que la verdad pues a todo el mundo impresionó porque dijo netamente exigimos que se abandone los intentos de interrumpir el mandato constitucional de Gustavo Petro por diferentes actores políticos o sea, la OEA podría estar reafirmando esa teoría que manejan algunas personas de un golpe blando, de un golpe de Estado y también pues instó a la Corte Constitucional a que a pesar de que no se sienta presionada y tenga las garantías si es importante tener pues la elección ya para que la persona que dirija la Fiscalía pues cumpla con todas esas garantías, cumpla con ese proceso eso fue el 8 de febrero, ayer, el 13 de febrero fue la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ellos pues también hicieron como un recuento de cuándo fue la votación que lleva desde el 7 de diciembre que no se hizo en el tiempo establecido y que se iba a hacer para este año que Petro, o el gobierno Petro, mandó la terna en el momento que era pero que pues, y también hizo como un recuento de las movilizaciones partiendo de lo que dijo el Estado de que pues no hubo ninguna, pues altercado físico obviamente pues si les gritaron cosas a los magistrados y demás pero que no hubo como violencia que la policía también ratificó que pudo sacarlos a tanto a los magistrados como a las personas que trabajaban en este sector pues de una manera controlada de una manera tranquila y que también pues instan a que o sea, todos son reiterativos a que a pesar de que tienen su autonomía y que respetan sus tiempos deben sí o sí elegir lo más pronto posible una persona en la fiscalía para pues seguir con ese mandato y hoy día de San Val en Valentín que se celebra en muchos lados y también de miércoles de ceniza algunos que se ponen la ceniza y después van a celebrar el día de San Valentín se levantaron con la noticia de que la ONU se sumó a este llamado diciendo que hay que respetar pues los tiempos de la corte pero sí instando a como que bueno, o sea no es el hecho de que por eso se tengan que demorar y tenemos que hacer la elección porque esto también permite que pues los valores democráticos se tengan establecidos se puedan controlar y por supuesto se pueda seguir con esa administración que lleva la fiscalía o esas responsabilidades que tiene la fiscalía en Colombia a mí sabe que se me hace curioso del mensaje de la CIDH y es algo para pues es algo que no he visto los medios de comunicaciones y es que ellos sí toman el aspecto de que hubo 71 marchas a nivel nacional para escoger a una de las bueno, para pedirle a la Corte Suprema que escoja una de estas tres mujeres que eterno el Gustavo Petro pero ningún medio de comunicación tomó ese aspecto no mencionaron el tema de las 71 marchas dijeron como que sí, salieron a manifestar empezaron a pelear pero dejaron hasta ahí entonces que un organismo internacional les venga a decir y a mencionar que hubo 71 marchas a nivel nacional pacíficas en su gran mayoría que solo Bogotá y Medellín tuvieron altercados deja mucho, muchísimo que decir o sea, de alguna manera estos organismos internacionales legitimaron las marchas sí, evidentemente porque fueron pacíficas que vuelvo y retiro tuvo sus altercados en Bogotá y Medellín porque ellos mismos lo ratifican y también pues hay videos se comprobó y todo pero en su mayoría fueron pacíficas y también pues nosotros cuando lo tratamos acá en el programa también mostramos como de cierta forma hubo uno que otro infiltrado pero de por sí las personas que estaban ahí protestando estaban evitando que se gestara este golpe contra la corte sí, igual también pues la CIDH hace pues todo ese recorrido como desde la votación desde las movilizaciones y también pues lo dice en su comunicado que ellos tomaron diferentes versiones desde las que dicen que todo fue pacífico hasta las que dicen que fue un asedio a la justicia entonces ellos obviamente verificaron contrastaron y pues determinaron esto pero obviamente ellos citan por ejemplo el tema de de las manifestaciones pacíficas y que no hubo altercados con con los magistrados de una fuente del mismo estado entonces digamos eso también es algo que se le ha criticado pero pues no se puede criticar un organismo algunas veces y y otras no y pues estas son unas observaciones que no dictan como una sentencia o unas medidas que tiene que tomar el estado colombiano sino simplemente es como la 6DH lo vio y también pues recordemos que el pacto histórico fue la semana pasada a pedir que se revise este caso y pues ver que la ONU que la 6DH y que la OEA pues están observando esta elección del fiscal y que además digan que a pesar de que se tiene que tomar su tiempo la corte suprema y todo es necesario que se elija rápido una persona pues la verdad es legítima como ustedes dicen un poco esas marchas y esa escogencia de las personas no como de voten por esta voten por esta es que no le están diciendo por quién voten le están diciendo es que voten no por quién ¿y dijeron algo del 22 de febrero? no no se pronunciaron nada sobre las marchas que van a ver obviamente hay sectores que dicen que como va a haber sala plena ese día y puede haber esta nueva jornada de votaciones pues se están convocando las marchas pero estos organismos no se pronunciaron frente a eso o al menos en lo que publicaron recordemos que la ONU se fue hoy ¿no? fue la más reciente a las 7 y media de la mañana se pronunciaron diciendo la oficina para los derechos humanos de seguimiento de la situación bueno básicamente eso es lo que hemos hablado para qué repetir lo mismo bueno entonces bueno antes de continuar perdón de irrupirte lo que estamos tocando el tema de Marta Mancera que ya como tú bien mencionaste se posesionó como fiscal encargada general dijo algo muy bonito en su discurso y es que ya no planea quedarse mucho tiempo y si sí ¿hay qué? si ella dijo eso y hoy ayer que anunció los cargos ¿no? si puso los carguitos ya empezó a hacer las cosas dijo que iba a estar preparada para el empalme con cualquiera de las fiscales que iba a estar muy puesta y dispuesta para cualquier cosa que mejor dicho respeta al Estado colombiano su constitución sus deberes sus funciones etc etc pero que no se quiere quedar mucho en el cargo entonces no sé si por ahorita el 22 salga pero esperemos y ya se habla que una de las ternadas podría cumplir su edad de jubilación y si entra en el periodo a los dos años tendría que renunciar que tendría que presentar una nueva terna la verdad esta pues sigue la discusión como la opinión pública una discusión como que yo les decía no no se ha dado no no se había dado de esta manera en Colombia y que pues obviamente nos tiene a todos a la expectativa de lo que pueda suceder y por supuesto pues no sé algunos nos sumamos yo por lo general o por lo personal me sumo a que no les digamos por quien votar pero si exigirles que voten porque si son tres personas excelentes si la discusión es cuál es más idónea pues yo creo que con argumentos y como lo sabe hacer la corte suprema lo puede hacer pero el hecho de que digan que ese discurso que se ha querido implantar porque lo he visto mucho y muchas personas son como no pero nadie le está diciendo por quien votar le están diciendo es que voten no sé ustedes cómo lo ven y la verdad yo he escuchado que lo que pasa es que no se ponen de acuerdo en quién de las tres por quién de las tres quieren que sea la fiscal más que no vean que sean idóneas porque son mujeres con una hoja de vida impecable por eso tampoco le han pedido a Gustavo Petro que presente otra terna o sea les han parecido mujeres ideales solo que no se ponen de acuerdo entre los 23 magistrados por quién votar sí pero hay filtraciones de cómo son las votaciones porque obviamente eso no se conoce se conoce ya cuando se establece y se hablan de más de 15 votos en blanco lo que pues o sea cómo es posible que a ninguno crea que una es idónea y que la que más ha tenido votos haya tenido cuatro y saben que es lo sorprendente que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia sí cuestionó la idoneidad de estas tres mujeres que eso sí deja mucho que decir y si retomamos también el comunicado que sacó la CIDH ellos mencionan que no se ha escogido fiscal porque ellos no han hecho un acuerdo político los magistrados de la Corte Suprema vuelvo y repito no han hecho un acuerdo político para que tengan claro ese término ok ¿por qué lo dice? no la CIDH menciona eso que es un acuerdo político que no han hecho ellos entonces como básicamente la discusión sería como no es la idoneidad de las personas sino ya el tema político en general entonces que es muy complicado que un organismo internacional diga que son acuerdos políticos que hubo manifestaciones a nivel nacional y que los medios no hayan replicado eso o sea hay varias cuestiones que llegan a o sea como afectar las decisiones de estos personajes pero hay cuestiones de que estos organismos internacionales entren que como que les quita cierta credibilidad a estos a esos personajes siento yo ¿ustedes qué opinan? ¿a quiénes personajes les quita credibilidad? pues a los presidentes de las cortes a los magistrados que lleguen los organismos internacionales y digan papi su constitución dice que usted por mandato constitucional después de que los cuatro años del fiscal se den usted tiene que escoger de cierta forma inmediata tiene que ser pronto sí igual pues o sea a mí me parece más grave los hechos que se han comentado aquí inclusive en el tercer canal de esas movidas burocráticas que tienen algunos magistrados en diferentes entes como la fiscalía para que pues se pueda dar esa votación o sea o para que puedan de alguna manera interceder en esa votación eso me parece muy grave pero sí lo que les digo o sea como el hecho de algunos se victimizan por ejemplo ese relato que hicieron del helicóptero o lo demás entonces o sea lo que digo yo respeto la separación de poderes creo que pues no sé si ese sistema esté bien pero son cuestiones que si uno quiere tener una fiscalía que cumpla y la verdad la legitimidad que tienen las personas sobre la fiscalía es paupérrima es una de las instituciones junto a la policía junto al ejército junto al mismo gobierno y al mismo congreso que más están pues como en la picota pública pues deberían como asumir eso y más las personas en la calle volcadas en la calle pidiéndoles una votación pues como una exigencia de bueno al menos denos una respuesta congruente pero no nos tengan ahí como y o sea y tras derecho le sumamos los señalamientos a Marta Mancera es una novela que pues y acá lo hemos comentado mucho pueden ver los análisis que hemos hecho sobre este tema la noticia hoy lo diferente es que ya organismos internacionales se sumaron a la discusión y al llamado a que el próximo 22 de febrero la Corte Suprema vote y elija a la nueva fiscal por el bien de las instituciones por el bien también de la credibilidad de la justicia colombiana que por sí quedó muy debilitada después de que Barbosa politizara la entidad apoya el trabajo periodístico del tercer canal ingresa a la app o a www.neki.com en la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar recuerda que en la página web escoges la opción recargar ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata dale clic a la opción pasar plata elige la opción a otro David Plata llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010 continúa los pasos y confirma tu aporte y listo juntos visibilizamos la otra Colombia si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos así juntos visibilizamos la Colombia profunda recuerda somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz la voz maravillosa cuando m maravillosa si me toutes Gracias por ver el video